¿Qué te hablaron a novios? Sí, no son novios, pero son un año. Camila le pidió consejos a las chicas para conquistar a Marcos. ¿Camila? Sí. Y las chicas que le dijeron, me decían, mirá, me parece que no es por ahí, le dijeron, sí, prepará un desayuno, dice. ¡Ah, la incentiva! La incentiva. Escuchá, verá. Julieta y Daniela le hacen la segunda para que Camila conquiste a Marcos. Agárrense fuerte, mirá. Estaba llegando el tiempo. Tienes que hacer el ancho con Marcos. Ahora sí estoy como ahí. Pero no, no sea novia ni nada. Yo veo que él como que te busca con las almohadones y esas cosas. Es así. Como que te busca cómo vas a pelearte. ¿Te dieron cuenta con mi prima? No, no, no. No, 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 prima. Siento que vamos ya dos meses. Que también es difícil el bol***. No sé lo que siento, que es difícil, no entiendo así. No, es un chico fácil. Se va acercando, digo, se está acercando. Al final ya veo que no activo un p***. Activa como él puede, que es tipo así para mí. Buscándote. Este viernes hay que avanzar con el baile. ¿Me ayudás, Marcos, vos que tenés fuerza o alguna? Porque hay que llevar esa... Tranqui, primo. No, no, yo le cambié. ¿Puede, primo? No, no, no. El papelito llega acá a mi lado, amor. Yo era la que le quería preguntarte a André. Yo puedo estar de ahí cuando se tiene una almohada. ¿Eres la busca? No tengo idea. Capaz que sí. Pero él me dijo a mí como que el mejor. No estaba bien por la relación afuera. A mí también lo dijo eso. Y como que hizo ahí su relación es que terminó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La última merienda. La última merienda. Sí, la merienda. Bueno, mañana merienda. Mañana merienda. Eso es porque soy lenta, boludo. ¿Por qué soy tan lenta? Pero igual no importa. De a poquito vamos avanzando. Baby, che que ching soy yo en la ferma. No, no, no. A ver, la sonoridad. Upal. Es terrible. No, pobre. No, me parece que tiene buena onda porque le están diciendo, le están dando consejos. La china es así, hace montosito, mira. Hace montosito. La perjudican, chicas. No, 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 no. La están perjudicando. ¿Se están queriendo reír? ¿Se están mandando al frente? La están perjudican. Porque una cosa es, todos tuvimos un amigo que le gusta un camión y tampoco le vas a hablar e ir con la verdad y decirle, no vayas, pero tampoco incentivarle. No, no, pero para, como a mí como siempre lo que le marcás es el nivel de agua que hay del otro lado. Sí. En esa pileta hay un poquito de agua para ver de dónde uno se tira. Cero agua. Me parece que acá ni nada. Pero, Santi, ellas les inventan situaciones. Te búscate. Ya la están empujando a la humillación, a la destrucción total. Están pintando la piedra. Ella dice, a mí no me dice prima. No, yo creo que no le dice prima porque no tiene ni siquiera onda, Marcos, como para decirle prima. Es más, lo quiero ver, Marcos, poniéndole dos a Camila. Me encantaría. Para mí el día que la vio tocando el piano la respetó. Ahí le tomó como un poquito de amor. ¿Sabés que se aprovecha el beso? Son tres, entre comillas, cretinas. Porque la están tratando de... Yo no dije nada, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, pero no, señalaste y te faltaba mi hija. Nunca, nunca me refiero a ustedes, chicas. Habla de Romina, Daniela, Julieta. A Daniela, Julieta, Romina. Son tres cretinas porque la buscan exponer. Claramente Camila no es del tipo de Marcos. Yo creo que en el tipo de Marcos... ¿Quién es del tipo de Marcos? Hay que preguntarse esto, Marisa. A ver. ¿A quién llevaría una persona como Marcos a casa? A Julieta. No creo. A Marisa Abreu. ¿Cómo la mira Julieta? ¿Cómo la mira? El otro día Julieta cuando le tenía que decir algo positivo y algo negativo y le decía jugátela, jugátela más y Marcos la miraba que se... Espera un minuto, espera un minuto porque las chicas se agarran... La frase fue genial porque las chicas le dicen, fíjate que cambió la manera de tirarte los armadones. ¡Muchas! ¡Muchas!